Muy buenas noches y bienvenidos al cierre. Soy Alejandra Torres y hoy me encuentro desde el restaurante La Merced, uno de los restaurantes con más trayectoria en nuestra ciudad. Les cuento que el talento empresarial de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nariño se presentó en la Feria Maquinarte. Con total éxito la Universidad Autónoma de Nariño realizó la Feria Empresarial Maquinarte, un encuentro y exposición de proyectos empresariales creados por los mismos estudiantes de la institución que quieren crear empresa. Hubo más o menos una participación de 600 estudiantes, 580, donde vinieron más de 12 instituciones, cerca de 12 instituciones educativas y empresarios junto con también los familiares de los estudiantes. El evento fundamentalmente es que notamos una falencia muy seria y es que a partir de la academia nosotros hacemos, digamos, muchos productos que en últimas no son visualizados a través de la comunidad. Entonces, mire, por ejemplo, acá tuvimos un proyecto bien interesante con respecto al secado del cacao, por ejemplo, que es algo que se produce en Tumaco y en otras regiones de Nariño. Otra máquina también en la cual se podía producir tela a partir de fibras de la piña. Entonces, una serie de productos que a veces en la academia hacemos procesos investigativos y no se visualizan hacia la comunidad en general. Entonces, este evento está tratando de mostrar ese tipo de actividades, es decir, llegar a la comunidad y entender que en la academia nosotros hacemos una serie de soluciones a la vida cotidiana y que la comunidad en general los conozca. El talento de los jóvenes se da a conocer en eventos como este, que ya ha entregado a la sociedad ideas empresariales que se encuentran en marcha. Sí, total, es decir, algunos proyectos, por ejemplo, de ellos se han venido ya mejorando, lógicamente ellos manejan lo que llamamos un prototipo y algunos empresarios se interesan en esto, creo que tenemos en este momento seis productos que ya se han hecho a nivel industrial, en donde damos soluciones. Por ejemplo, el caso de hay una máquina específicamente peladora de cuyes, entonces esto es una máquina que ya se está produciendo, lo mismo otra para fabricar y moldear la panela. Entonces, se ha recibido mucha, digamos, de alguna manera mucho interés por parte de los empresarios a poder promover. Otra cosa, también le comento que en la Cámara de Comercio hubo un concurso, digamos, muy bajo cuerda para que los estudiantes no se estresaran, pues, y el objetivo es promover tres proyectos de estos para que la Cámara de Comercio los, digamos, acelere estos procesos y veamos a ver si de pronto a partir de eso podamos lograr un spin-off. Con la Feria Empresarial Maquinarte de la Universidad Autónoma de Nariño y público que visita el evento, conoce sobre el gran potencial empresarial con el que cuenta el Departamento de Nariño. Esencias es el nombre de la exposición del maestro Juan Carlos Jurado, que se presentará en la Pinacoteca Departamental. El trabajo que realiza el maestro Juan Carlos Jurado Riascos a través de la pintura se mostrará desde el 25 de abril y hasta el 14 de mayo en la Pinacoteca Departamental. Nosotros encontramos 35 cuadros de mis últimos años en las artes plásticas, en algunas, en diferentes técnicas, sí, y el motivo general de la exposición es la naturaleza, sí, la naturaleza en todos sus sentidos, van a encontrar mucho colorido, van a encontrar una forma única de ver el medio ambiente, el arte, sí, por Juan Carlos Jurado. Variedad de temáticas, lo mismo que técnicas en las artes plásticas, mostrará el maestro Jurado para el público asistente. Mi pintura es pintura al óleo, toda. Aquí van a encontrar algunas partes que son en alto relieve, sí, he hecho pintura en alto relieve, de tela sobre tela. Otras en espátula, hay una obra bastante interesante que es toda en espátula, otra es con pincel, sí. Lo que le digo, toda mi obra es pintada al óleo. La apertura va a ser mañanas 25 de abril a las 7 de la noche y va a estar abierta hasta el 14 de mayo. Invitamos a toda la comunidad que vengan, que nos visiten y que aprecien y que nos den sus conceptos de esta propuesta artística. El evento se abre al público en la Pinacoteca Departamental este 25 de abril desde las 7 de la noche, con una apertura musical a cargo de la violinista María Alejandra Portilla. Este 20 de mayo en la ciudad de Valles, México, se otorgará el reconocimiento a la promotora turística Sandra Reiner. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Ciudad Valles, en México, hace reconocimiento a la gran labor desarrollada por Sandra Patricia Reiner, promotora turística de Nariño, el próximo 20 de mayo del presente año. Un reconocimiento muy especial que me están haciendo desde Iberoamérica, y más especialmente desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y Resinatur, que es la red iberoamericana de ciencia, naturaleza y turismo. Ellos han mirado este trabajo que hemos realizado durante años aquí a nivel Nariño, primeramente, y pues últimamente mucho, mucho, mucho en Tumaco, donde pues he tenido la oportunidad de trabajar en la Costa Pacífica. Mi trabajo comenzó aquí en Pasto, en Pasto, Nariño, y ahora pues estamos trabajando en Tumaco, y han visto ese trabajo arduo de corazón, de verdad, porque el turismo para mí es algo que realmente me apasiona, algo que realmente lo hago con mucho cariño, porque nosotros como departamento tenemos muchísimas cosas que mostrar, nuestro departamento es rico en todo, y pues ellos han mirado esto y han dicho no, te mereces un reconocimiento, el mérito 2019, y pues además de esto no solamente tenemos este premio, sino que nos han hecho otras invitaciones. Sandra será reconocida con el mérito turístico iberoamericano 2019 por su destacada labor en la integración de comunidades afrodescendientes en el desarrollo turístico del distrito de Tumaco, en Colombia. En el 2018 hicimos una, nos hicieron una entrevista, y pudimos hablar de Tumaco a nivel Iberoamérica, la revista se llama Tierra, y esa revista pues se maneja en toda Iberoamérica. Así que gracias a este trabajo y a esta relación con Resinatur, pues la Universidad Huasteca dijo queremos darle ese reconocimiento, queremos que vengas acá y participes de un conversatorio empresarial. ¿Por qué? Porque este evento es precisamente para ver la importancia de la formación dentro de las empresas turísticas. Felicitaciones a esa gran labor que desarrolla Sandra Reiner en el departamento de Nariño y su tierra natal Tumaco, reconocimiento internacional. Le recordamos a nuestros televidentes el pico y placa para este jueves 25 de mayo. Hasta aquí llegan las noticias de la cultura y el entretenimiento. Gracias por acompañarnos en CNC Noticias Última Emisión.